Sin ti ¿Qué me puede ya importar si lo que me hace llorar está lejos de aquí? Sin ti no hay clemencia en mi dolor La esperanza de mi amor te la llevas al fin Sin ti es inútil vivir ¿Cómo inútil será el quererte olvidar? Dicen que la distancia es el olvido Pero yo no consigo esa razón Porque yo seguiré siendo el cautivo De los caprichos de tu corazón Supiste esclarecer mis pensamientos Me diste la verdad que yo soñé Ahuyentaste de mi los sufrimientos En la primera noche que te amé Hoy mi playa se viste de amargura Porque tu barca tiene que partir A cruzar otros mares de locura Cuida que no naufrague tu vivir Cuando la luz del sol se esté apagando Y te sientas cansada de vagar Piensa que yo por ti estaré esperando Hasta que tú decidas Regresar Regresar Tus besos se llegaron a recrear Aquí en mi boca Aquí en mi boca Llenando de ilusión y de pasión Mi vida loca Las horas más felices de mi amor Fueron contigo Por eso es que mi alma siempre extraña El dulce adivio Te puedo yo jurar ante un altar Mi amor sincero A todo el mundo le puedes contar Que si te quiero Tus labios me enseñaron a sentir Lo que es del lugar Y no me cansaré de bendecir Tanta dulzura Relón o marques las horas Porque voy a enloquecer Ella se irá para siempre Cuando amanezca otra vez No más nos queda esta noche Para vivir nuestro amor Y su tíctal me recuerda Si remedía plegón Relón o marques las horas Vete en tu camino Que mi vida se apaga Ella es la estrella que alumbra mi ser Yo sin su amor no soy nada Tener el tiempo en tus manos Para que nunca se vaya de mí Para que nunca amanezca Te quiero Mi linda muñequita Yo sé que tú comprendes La pena que hay en mí Te adoro Mi linda muñequita Yo sé que tú comprendes Mi amor sentimental Mi amor sentimental Tú me dijiste Te quiero yo a ti Porque te alejas Y te vas De mí Ven, 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 ven Ven dulce fiel Ven a darme los besos de amor Que sin ellos Que sin ellos No pueden vivir Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Página blanca Fue mi corazón Donde escribimos Una página de amor Ven, 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 ven Ven dulce fiel Ven a dármelo Los besos de amor Que sin ellos No pueden vivir Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Por fin Ahora soy feliz Por fin he realizado el amor Soñado Soñado De mi corazón Mi corazón Será Como una bendición Calmaste Calmaste tus penas Que era una condena Y una maldición En la maldición Mis hermos Ha vuelto a ser feliz Por fin, ahora soy feliz Por fin he realizado el amor Soñado de mi corazón De mi corazón De mi corazón Desde el cielo he recibido la noticia de Que un ángel se ha escapado sin querer Está andando perdido por la tierra Lo que tiene es que se viste de mujer Yo conozco una criatura que yo he visto y Que cada vez que yo la puedo ver Me parece que estoy mirando un ángel El ángel de mi querer Pero yo no soy más que un infeliz Que no puede más que decirte así Dios te guarde, yo creo tu irresistible Dios te bendiga, mujer El consuelo que me queda es que he podido ver De ser cada más hermosa mujer La criatura más perfecta de una diosa La criatura más enchida de placer Es tan clara, tan sublima y tan hermosa Con la más linda rosa de un vergen Que me muera si al verla yo lo digo Oh, qué preciosa mujer Pero yo no soy pasión y feliz Que no puede más que decirte así Dios te guarde, yo creo tu irresistible Dios te bendiga, mujer Dios te bendiga, mujer No voy a marcharme, no voy a alejarme Sin antes decirte así Sin antes decirte así Que lloro, que sufro al mirarte Tan cerca a mis manos Sin poderte así Quiereme Porque ya creo merecerte Porque ya no queré ponerte En mi alma tu más grande altar Ay, pero quiereme Solo basta una sonrisa Para hacerte tres regalos Son el cielo, la luna y el mar Yo que soñé con tener una reina Que mandara en mis adentros Ya no tengo que buscarla Porque en ti todo lo encuentro Ya no más Ya no más Dime que sí Solo basta una sonrisa Para hacerte tres regalos Son el cielo, la luna y el mar 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 Tanto tiempo disfrutamos De este amor Nuestras almas se acercaron Tanto así Que yo guardo tu sabor Pero tú llevas también Sabor a mí Si negaras mi presencia En tu vivir Bastaría con abrazarte Y conversar Tanta vida yo te di Que por fuerza llevarás Sabor a mí No pretendo Ser tu dueño No soy nada Yo no tengo vanidad De mi vida Doy lo bueno Soy tan pobre Que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años Muchos más Yo no sé si tenga amor La eternidad Pero allá tal como allí En tus labios llenarás Sabor a mí Sabor Sabor A mí ¡Suscríbete al canal!